www.imm.org.mx A continuación, Libros a la Carta Programa apto para todo público El día de hoy me encuentro en Cuautla, Morelos en el restaurante Misión Cotija donde usted podrá degustar de un buen cabrito, una parrillada o una carne asada con una salsa molcajeteada en un ambiente completamente saludable natural y acompañado de su familia La combinación de sus jardines la diversidad de sus platillos y el entorno natural convierten a este lugar en una experiencia única e inolvidable en donde estará acompañado de peces de distintas especies tortugas y pavos reales y es precisamente aquí en donde hoy en Libros a la Carta conoceremos a Eduardo Soto autor de Un paseo por la historieta mexicana Es un honor para mí presentarles el día de hoy al maestro Eduardo Soto autor del libro Un paseo por la historieta mexicana Él es caricaturista y director del Museo de la Caricatura y la historieta con sede en Anenecuilco, Morelos Él hace un recorrido por la historia de la historieta en México revisando las diversas casas editoriales que se dieron a la tarea de popularizar el trabajo de los escritores y caricaturistas mexicanos que realizaron pasquines, tiras cómicas y cuentos ahora legendarios como La Familia Burrón, Mandrake, Los Agachados o Rarotonga Maestro, es un honor y un privilegio para mí poder platicar con usted el día de hoy en Libros a la Carta Sí, muchísimas gracias es verdaderamente un placer ya estoy viendo la portada me lo acaban de entregar fue una edición cuidadísima un paseo por la historieta mexicana es un paseo muy bonito el que vamos a tener ahorita en esta plática yo se los aseguro al que nos están aquí escuchando Maestro, yo iniciaría preguntándole ¿cómo fue su encuentro con la caricatura? ¿desde qué edad dibuja usted? bueno, eso ya viene desde chamaquito yo creo que todos aprendemos dibujando y después lo vamos dejando pero hay unos que nos seguimos yo me inicié como caricaturista en realidad yo hacía caricatura política y eso me llevó a participar en periódicos pero eso no me permitía expresar con mucha libertad entonces fundé una revista que se llamaba El Metiche en 1985 y en las celebraciones de aniversario de esta revista El Metiche tuve la oportunidad de conocer a los creadores de Memín Pingín como bien cita se llamaba Sixto Valencia y Ángel Mora el creador de Chanoc los invité para hacerles un homenaje dentro del marco del aniversario de la revista El Metiche y a partir de ahí el año siguiente fundamos el museo porque en este homenaje que les hicimos nos donaron muchos originales revistas, dibujos, portadas y entonces yo dije esto tiene que estar en un museo esto lo tiene que conocer la gente tiene que verlo y entonces me puse a investigar dónde estaba el museo y resulta que no tenemos museo de la historieta en México entonces alguien me dijo bueno pues si no hay hay que hacerlo y efectivamente lo fundamos hace 21 años en el año 2000 con la ayuda de todos los dibujantes que aún todos muchos han fallecido pero tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y nos donaron te digo originales dibujos y sobre todo información o sea cómo se iniciaron ellos en qué editoriales trabajaron etcétera entonces todas esas pláticas están concentradas precisamente en este libro y este libro tiene una historia muy interesante este libro lo publicaron por primera vez en Argentina ¿en qué año? en el 2008 los argentinos grandes admiradores de la historieta mexicana sí conocieron la labor del museo y dijeron por favor escribe un libro porque nosotros estamos muy interesados ellos conocían como un poquito del santo un poquito de mí un poquito de acá un poquito de acuya y querían una historia concentrada de la historia de esta historieta mexicana entonces para mí fue un reto y lo elaboré y tuvo mucho éxito en Argentina de ahí llegó a España y ya de España me invitaron a colaborar en la enciclopedia mundial del cómic es una edición de varios tomos que se llama del tebeo al manga son 11 tomos y en cuatro tomos escribí la parte de la historia de la historieta en México entonces es la primera vez este libro ya recorrió Sudamérica España y ahora lo podemos tener en México entonces es muy importante esta edición y esperemos pues que la puedan disfrutar no sé comuníquense con la Secretaría de Turismo y Cultura que es los que lo hicieron pero nosotros mantenemos este libro nosotros además lo hacemos también artesanalmente nosotros en el museo o sea que si se acaba la edición no importa porque nosotros los podemos hacer los hacemos artesanalmente los hacemos uno por uno dicen también tiene un plus este libro nace para apoyar las labores del museo de la caricatura y la historieta también maestro y me parece de vital importancia rescatar toda esta cultura de nuestras historietas mexicanas y creo que el museo parte fundamental del museo pues es lo que lo que hace rescata toda esta cultura mexicana que es rica para nosotros y a nivel mundial si fíjate que como te decía no existe un museo en la República Mexicana especializado en la sistematización y en la recopilación en el rescate de la historieta mexicana el esfuerzo que estamos haciendo es completamente ciudadano desde nuestra fundación hemos estado pugnando porque existe ese gran museo de la historieta porque no solamente es un producto de carácter nacional la historieta mexicana yo creo que es de los primeros productos que globalizan la cultura porque así como nosotros podemos platicar del Memín de Chano de Calimán del Santo igual podemos platicar con habitantes de Sudamérica de España de Centroamérica de lo mismo entonces fíjate hay una cosa muy interesante en la época los autores no sabían eso porque los editores no les querían pagar sus derechos autorales entonces ellos ahora con esto todo esto del internet muchos de los autores entrarán o sea que soy muy popular en Argentina o en Chile y este como no lo supe en el momento para sí entonces ahorita esa es una de las ventajas también del internet que nos están hermanando y podemos platicar te digo de lo mismo de las historietas mexicanas entonces llegan esos que eran niños llegan a México buscando dónde está Santo dónde está Calimán dónde está Tagua de Perú tenemos hay grandes lectores de Tagua en el Perú las visitas guiadas las hacen los padres porque van con su hijo y le dicen mira hijo te acuerdas que yo te decía que había un señor que tenía una capa y un turbante y una esmeralda que tenía acá ese es Calimán aquí está Calimán entonces el museo es una parte importante para hacer esa interconexión porque a veces muchos platican pero los niños no tienen a la mano no tienen un Memín no tienen un Fantomas no tienen porque estamos hablando que se ha perdido un poco porque en los años 50 en los años 40 pues estaba en pleno apogeo todas estas historietas eran muy famosas y cada vez se han ido perdiendo más entonces la importancia de rescatar esta cultura para que de generación en generación para que los más jóvenes los más chiquitos pues tengan conocimiento de todos estos personajes culturales que tenemos en México fíjate a mí me pasó con mi mamá yo era un niño en el 64 cuando aparece el número uno de Memín entonces yo le dije mamá cómprame el Memín ya me compró el Memín y yo le quise platicar la historia de Memín y mamá y me dijo esa historia yo ya me la sé le digo cómo si acaba de salir es el número uno esa historia se publicó hace 20 años en otra revista que se llamaba El Pepín y es la misma historia entonces y entonces ya me empezó a platicar que ellos leían diarios de historietas y nosotros leíamos semanarios ellos leían diarios que tenían 60 páginas y tenían historias continuadas o sea los niños de los 40 y 50 un niño estaba leyendo diariamente 10 novelas gráficas por entregas imagínate lo que era un niño de esa época entonces esa tradición de la lectura y de la creación de personajes de historietas continúa cuando a mí me toca que son los 60 y 70 y desgraciadamente ya para este siglo perdimos esa industria tan hermosa tan productiva que generó sueños generó muchísimas cosas en los niños y los jóvenes de la época pero yo creo que es importante si hacemos un trabajo permanente y creativo y sobre todo los nuevos creadores los nuevos creadores sus modelos son los mangas o los superhéroes pero en cuanto empiecen a conocer la historieta mexicana se van a dar cuenta que nosotros tenemos un acervo enorme de donde echar mano para crear una propuesta nueva que pueda ser la nueva historieta mexicana que precisamente me parece tan importante este libro que es un recorrido por la historieta mexicana ilustrado con grandes personajes con grandes historias que de alguna manera bueno estamos retomando toda esta cultura todo este acervo que tenemos aquí en México lo cual me parece maravilloso y lo felicito maestro por este gran trabajo que usted ha realizado a lo largo de muchos años porque supongo que tiene varias obras también si afortunadamente bueno hubo un proyecto aquí del PECDA del FONCA donde nos van a ayudar con una beca para catalogar parte de nuestro acervo yo creo que ahorita el acervo debe de consistir como de 10 mil piezas entre dibujos y ejemplares entonces ahorita la beca que tenemos nos va a servir para catalogar mil doscientas piezas seiscientas de dibujos portadas dibujos de interiores y seiscientas de ejemplares entonces va a ser algo muy interesante porque nosotros pues somos un grupo ciudadano o sea nosotros no teníamos ni idea de que teníamos que catalogar toda la obra y además nos llegaban cajas de donaciones y entonces ahorita ya tenemos esa oportunidad de que formalmente ya podamos saber cuántas historietas tenemos de qué autores de qué años y ahí se va viendo la evolución también cómo fuimos perdiendo la historieta porque cuando empezaban eran enormes costaban 10 centavos después costaron un peso después fueron haciendo las historietas cada vez más pequeñas y más caras y entonces también los editores también esos editores tienen algo que ver con el que se acabara nuestra historieta porque empezaron a ponerle obstáculos a la creatividad entonces ellos querían tener los derechos autorales y entonces en las historietas ya se notaba que no eran eran contratados para escribir sobre X historieta o para dibujar sobre X historieta ya no era su creación entonces eso también este devino un poco en que nuestra industria se viniera pues abajo prácticamente porque ahorita en los puestos de periódicos ya no tenemos historietas no 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 muy poco definitivamente si es una cultura que tenemos que rescatar y que podemos encontrar en este en este libro maestro pues historias para todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos son historias emocionantes porque te digo leer diarios de historietas eso nada más se ha dado en México o sea ni en Japón ni en Estados Unidos ha habido diarios de historietas otro dato importante que aparece aquí en el libro es que México es el creador de los superhéroes o sea superman nació en 1938 y en México desde 1936 ya teníamos a los super sabios o sea el concepto del superhéroe es muy mexicano o sea si tenemos al santo tenemos a Calimán pero además el santo es un héroe que se podía lo podía saludar lo podías ver y bueno superman es un actor x pero México también creó una cosa que se llama el fotomontaje ahorita todo el mundo utiliza el fotomontaje utilizan fotos y luego le pones ahí un dibujo eso lo inventaron los mexicanos por cierto este ah pues de Guadalajara es de tu tierra de Guadalajara es mi tierra es mi paisano fue el que inventó el fotomontaje la historieta del santo es un fotomontaje es una combinación de dibujos con fotografías ese sistema que después va a dar origen a la fotonovela fue inventado en México en este libro viene ese tipo de históricas del aporte que ha hecho México al cómic mundial entonces por ejemplo en México también nace la primera revista política con Rius o sea toda esta te acuerdas de la masacre terrible del 68 por supuesto Rius ya estaba haciendo una historieta antes de la masacre y que salía en los puestos de periódicos ya estaba hablando de las manifestaciones de los jóvenes y es prácticamente la primera historieta política que puede estar en un puesto de periódicos en el momento que están sucediendo este tipo de movilizaciones entonces ese es otro aporte de la historieta mexicana entonces por eso te digo yo México tiene un potencial para enricocer el cómic mundial o la historieta que es lo mismo si podemos echarle una mirada retrospectiva a la historia de la historieta mexicana por eso este libro es muy importante muy importante maestro coincido con usted un paseo por la historieta mexicana y hay que invitarlos a que lo lean a que lo adquieran por supuesto agradecer al Fondo Editorial del Estado de Morelos y estos libros los pueden obtener llamando al 777-329-2200 extensión 1016 o también puede escribir a publicaciones arroba morelos punto gov punto mx para que pueda obtener sus libros empaparse de toda esta cultura mexicana que se ha perdido un poco y hay que rescatarla maestro es nuestra obligación es justo y necesario es justo y necesario y forma parte esencial de nuestra cultura mexicana si claro definitivamente entrando a este restaurante híjole yo me acuerdo que le dije a la persona que me recibió vamos a hablar de historietas yo quiero hablar porque yo leí el memín calimán lágrimas y risas o sea está en el ambiente y se puede perder no podemos permitir que se pierda ese bagaje cultural por supuesto que no podemos permitir que se pierda un buen libro como este y una buena comida disfrutarla un buen café una buena gastronomía la verdad es que se disfruta mucho de leer y comer bien maestro ¿está de acuerdo conmigo? por supuesto sobre todo sobre todo aquí en Cuautla Morelos que tenemos una gran diversidad de platillos una gran gastronomía tenemos a personajes como usted que me da muchísimo gusto conocer es un privilegio para mí presentarlo y conocerlo el día de hoy y que más acompañado de una buena comida sí precioso aquí el espacio para platicar de historietas mexicanas pues muchísimas gracias maestro a todos muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en libros a la carta y pues invítenlos a que lean a que disfruten de esta gran creación pero además además de leer el libro platiquen con su papá con su mamá con su abuelo ellos le van a platicar a veces muchas historias más interesantes las que vienen en el libro es una oportunidad para establecer esa comunicación con nuestros mayores muchas gracias maestro a ustedes y gracias a usted por acompañarnos el día de hoy en libros a la carta y gracias a ustedes y gracias a ustedes a si